Un equipo de 30 personas, 20 de ellos jóvenes voluntarios, trabajan una campaña más en las excavaciones del yacimiento en el que se cree que se asentó la ciudad basea de Intercatia, junto a paredes de Nava. Desde hace una década, un proyecto arqueológico pretende localizar y documentar el que fuera, según Plinio, uno de los cuatro enclaves baseos más importantes. Si no encontramos un documento que nos permita certificar que este yacimiento, que esta ciudad es Intercatia, tampoco pasa nada, por varios motivos. Porque sabemos, por los datos que tenemos, que este yacimiento, esta ciudad, es de las más extensas del territorio de Baxeo. Está protegida con un doble sistema defensivo que en muy poquitas ciudades se ha constatado y tiene otra serie de elementos singulares. Los trabajos se desarrollan gracias al apoyo de la Diputación de Palencia, que ha incrementado su aportación un 75% respecto a la campaña anterior, y de la Junta de Castilla y León a través de sus campos de voluntariado. Este programa, además de poner el manifiesto la cara más solidaria de los jóvenes de la región, sirve también para dinamizar las zonas rurales. Son actividades que tienen un especial impacto en el medio rural. La mayoría de los campos de voluntariado, igual que los campamentos, tienen lugar en el medio rural. Estimamos que esto genera un impacto económico de 1,2 millones de euros y sabemos que genera 344 empleos directos que además están especialmente vinculados a jóvenes. El impacto no solo se mide en términos económicos, sino que también se estima su repercusión sociocultural en el pueblo por la implicación de los participantes con los vecinos y a través de otras actividades. Nosotros también hemos detectado un impacto social y un impacto cultural en nuestro pueblo a raíz de que se han iniciado las excavaciones hace algunos años y los campos de voluntariado. ¿Por qué? Pues un ejemplo muy sencillo. Estos días ahora, además de las 30 personas que componen todo el voluntariado arqueológico, se ha convocado un curso de arquitectura tradicional donde otras 30 personas, fundamentalmente arquitectos de Europa, han querido venir a celebrarlo en paredes y quieren venir también al yacimiento porque es parte de ese curso. Jóvenes, aprendices y arqueólogos continúan un verano más su trabajo en busca de Intercatia. Un trabajo que según los responsables de la excavación puede seguir dando ocupación a generaciones de arqueólogos.